6 días quedan para navidad y EA Sports hoy nos ha metido un troleito chicos, nos ha metido un pequeño troleito Bueno, se lo ha metido a la gente, a mi personalmente no, todo el mundo pensaba que hoy, que faltan 6 días Iba a salir Joffrey con Dogbia, que quedaban 6 días, lleva el torso número 6 y todo el mundo pensaba que iba a salir Joffrey con Dogbia No, hoy no es el día, quizás puede que salga cuando toque que el Valencia quedó en cuarta posición Pero yo creo que tampoco va a salir, entonces pues yo creo que con Dogbia no lo van a sacar sinceramente Pero hay mucha gente que está empeñada en que sí, igual luego sí lo sacan y es un jugador muy interesante para hacer Pero bueno, van a pedir una auténtica barbaridad, así que bueno, hoy quedan 6 días para navidad EA Sports han sacado bastantes cosas muy interesantes, de hecho nos vamos a hacer una Y bueno, vamos ya a ver, vamos a ver ya, por cierto tenéis por aquí el vídeo de ayer en una tarjetita Pam, y nada, pues sin más dilación vamos a ver que ha metido EA Sports Para empezar han sacado partidos de marquesinas, sobres interesantes, pues este Es el único que ha sido interesante, es un sobre de Jumbo y es que ni es interesante Este es Premium, pero es que tampoco, es que son sobres muy malos chicos, son sobres muy malos Que es que ni merecen la pena, te dan si lo completas un sobre de jugadores solo Premium Es que las marquesinas últimamente no merecen la pena Y vamos a ir, el primero que han sacado ha sido Bruma, que lo vamos a dejar para el final porque es el que me voy a hacer Y han sacado a Sammy Kedira, vale, media 87 y tiene unas stats muy buenas La verdad es que tiene unas stats muy buenas que a mí me gustan bastante Quizás le falta un poquitín de ritmo, creo que es lo único que le falta un poquillo Yo creo que con una carta de sombra, con una carta de sombra creo que este Kedira se quedaría muy interesante Sinceramente pienso eso Y 84 de potencia de tiro, muy buen pase corto, buen pase largo, muy muy buena anticipación Tiene hasta casi regate, tiene buena defensa, tiene buen físico Yo creo que esta carta de Kedira está bastante bien Mide un 89, 4 de pierna mala, creo que es muy buena carta Como veis aquí piden media 84 Igual que ayer dijimos que era una exageración lo que pedían Hoy por esta carta de Kedira media 87 Que piden una media 84 no me parece descarado Me parece bastante bueno, creo que vale Bueno, de hecho es que vale 45.000 monedas Son 45.000 monedas por una carta 87 Es más o menos lo que vale una carta 87 normal Entonces si tenéis una serie A y tal, le podéis poner una carta de sombra Y este Kedira queda muy pero que muy bien Es una carta muy interesante que yo si tuviera serie A me la haría Personalmente yo me la haría Si os lo hacéis ya digo, ponedmelo por los comentarios Que siempre me gusta saber que cosas os lo hacéis y tal Y en otro lugar tenemos a Alexander Lacassette Una carta que personalmente me parece un timo, me parece una estafa Me parece una carta que no debería hacerse nadie Cuando digo nadie es absolutamente nadie en todo el mundo que juega al FIFA Creo que es una carta que no merece la pena ¿Por qué? Porque piden media 86 Chicos, media 86 equivale ahora mismo a 183.000 monedas Ahora mismo este Lacassette vale 186.000 monedas Por un Lacassette que es intransferible Que sin más dilación O sea, bueno, sin más dilación no porque ahí no tiene ningún sentido Pero bueno, vale, si la carta está muy bien Corre bastante, tiene buena definición Tal, 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 tal Vale, mirad las stats Pero es que si vais al mercado, chicos Si vais al mercado ¿Vosotros pensáis que Lacassette no va a sacar ningún hit más? ¿Vosotros pensáis que Lacassette no va a sacar ningún hit más? ¿En serio lo pensáis? Porque vais aquí y tenéis a un Lacassette de 86 Que vale 215.000 monedas Que es cierto que son 45.000 monedas más Pero que es transferible Y que lo puedes vender Y tiene unas stats muy similares De hecho tiene mejor tiro Este es el que corre dos puntos menos Pero tiene un poquito menos de físico Y un poquito menos de tiro O sea, un poquito menos de ritmo De tiro tiene más O sea, yo creo que esta carta no debería hacerse la nadie Porque no, o sea, tienes aquí un hit Si saca otro hit se pone 87 Y ya, es que ni rentaría Hacerse esa carta O sea, yo creo que este Lacassette No debería hacérselo absolutamente nadie Porque me parece un auténtico timo La verdad es que no debería hacérselo nadie Pero bueno Es mi opinión Vale 180.000 monedas Y no creo que sea lo óptimo Así que bueno Y por último Me ha sacado a Bruma Que es un jugador que ahora mismo vale 28.000 monedas A mí me ha salido por 1.400 Y bueno 1.400 no Porque este lo compré para el desafío de Royce Que al final no me hice Porque no dejaba meter al Royce de 88 Y no me he podido hacer ese Royce de 90 Porque EA Sports lo hizo muy bien Pero bueno El caso es que Me voy a hacer a este Bruma Que tenemos por aquí a Reina Primero inventario Ya os digo Este me valió 15.500 monedas Ahora mismo está prácticamente por lo mismo Y bueno Pues ya que lo tenía Pues lo meto por ahí Toprak Kovacic Forsberg Sinji Kagawa Que lo compré también para hacer desafíos de Royce Me compré 6 o 7 Y ahí está Sin más Schmeichel Y Alexander Lakasette Entonces pues metemos esto Creo que si pongo este No vale Necesitamos a Lakasette para la media Bueno me da igual chicos Lo guardamos O sea nos guardamos Estas cosas por aquí Y lo entregamos Y recogemos este Bruma Que ya sabéis que los de la Bundesliga Me gusta Me gusta también Pero vamos a meter otra crítica Vamos a meter otra crítica a EA Porque ayer Ya salió Sarachi Ya salió Sarachi ayer Ya salió un jugador del Leithpig No podéis meter dos jugadores del Leithpig seguidos Es que no se puede chicos O sea Ya tenemos dos jugadores del Atalanta Y dos del Leithpig Y no tenemos ninguno De las Tenemos dos jugadores de la Santander Tenemos a Daniel Bass y a otro Y ahí está Bruma Que tiene frío Tiene frío Bruma Claro que sí Se calienta ahí a la carta Bueno me parece una carta interesante Para mi Bundesliga Porque estoy haciendo medio yo Que soy una Bundesliga de colorines Pues ahí está Recogemos este Bruma 4 de Firme de Granas 4 de Pierna Mala Y 97 de aceleración Buena potencia de tiro Definición un poco coja La verdad Pase largo 66 Que también es bastante malo Luego control de balón Sí que está bien Regates también está muy guay Y fuerza 76 Que bueno Pues es un jugador Pa' tener Sin más vale 20.000 monedas Pues 20.000 monedas Por esta cartita especial Que además me ha salido por Por eso Por lo que vale el if Pues nada Lo recogemos Y lo demás pues nada Y ahora viene lo importante Sí chicos Han sacado un nuevo icono Han sacado a Roy King Chicos Han sacado a esta Maravillosa carta Que está muy pero que muy bien Hasta que ves las stats Porque dices Es un icono tal Vale Bueno a ver Es más de MCD Es cierto que es de MCD Porque mirad las stats que tiene Porque a ver Miráis el ritmo y el tiro Y es como Pero luego veis la defensa Y el físico Y está bien Yo es una carta Que no me voy a hacer Porque no Porque vale 730.000 monedas Y no es una carta Que me vaya a hacer Pero bueno Para utilizarlo de MCD Puede estar bien De MC Bueno No tiene ni 3D skills Es una carta muy floja Yo personalmente No me gusta nada Es verdad que tiene Buen pase corto Buena anticipación Buena fuerza Buena resistencia Tal Anticipaciones Intercepciones Vale Muy bien No me lo voy a hacer No me voy a hacer Ni el cedido Que vale 8K O sea es que no No creo que me lo haga Porque es un jugador Que no me llama la atención No me llama Es que no me llama No me da más No me da más El Rui Costa Es cierto que eso está haciendo Mucha gente Podría corregir lo del Rui Costa Estaría bien que lo corrigiera Y es cierto que el Rui Costa Se lo está haciendo Bastante gente Sigue estando por el mismo precio Que ayer 789.000 monedas Y bueno Yo creo que es algo Es algo interesante Así que Nada chicos Creo que es todo Lo que ha sacado EA Sports Hoy Creo que no han sacado Absolutamente nada más Si no me equivoco Ah bueno Tengo que jugar Squad Battles Para sacar el Truex Que no se me olvide Que no he jugado Ni un partido Y a ver mañana Con que nos sorprende EA Sports Bueno por cierto El nuevo equipo de la semana Vamos a salir entero de FIFA Para lo que veáis Porque no está actualizado Y ahí está salido Messi, Griezmann, Fabinho Kimmich Gabriel Jesús Han sacado cosas muy chulas A ver si nos da tiempo A verlo ahí súper rápido Y creo que ya les han puesto Las cartas dinámicas también Si quiere el FIFA Si no quiere el FIFA No lo vemos Si no quiere el FIFA No lo vemos Ahí está Bueno Kimmich, Messi, Griezmann, Gabriel G Sergio Asenjo Bitzel Que ese Bitzel Yo lo firmo en rojo Para mi cuenta Es un equipo de la semana Muy interesante Así que nada chicos Gracias por ver el vídeo Ya han puesto las cartas Los Las cartas dinámicas Ah bueno Ya han puesto el equipo de la semana aquí No salen con las cartas dinámicas aún Pero bueno Fuera ya Fuera ya se ven Ya os digo Messi, Griezmann Fabinho Los más interesantes Kimmich También bastante interesante por ahí Y luego pues bueno Está por ahí Asenjo y Sommer Sommer tampoco me importaría En rojo Ya os digo Los de la Bundesliga Me molan mucho tenerlos en rojo Pero oye Si me sale Griezmann, Messi O Gabriel Jesús O Fabinho Pues no me voy a quejar Así que nada chicos Kimmich Kimmich también molaría muchísimo en rojo Y creo que de abajo No hay ninguno más De la Bundesliga Bueno Pre el Jack Pero no Para tener a este Pues prefiero no tener nada Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Espero que reventéis el botón de like Espero que os suscribáis Si no lo estáis Y nada Mañana tendremos vídeo Con recompensas Y también tendremos Seguramente vídeo Por la noche De lo que ha salido En Pues a las 7 de la tarde Con ese dorsal número 5 Y demás cosas Así que nada Gracias por el vídeo Suscríbete y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Adiós